En México han salido, hasta Tijuana llegaron, por los carreros, sus papeles de alambrados se pasaron, se cruzaron por el cielo, su mundo ha ganado el rato. Iba rodeando velas, como no habían tratado, en antenoche por eso, la vigilancia burlaron, y por la cual su amistad, los tipos amarraron. Unico, pero acá vamos sufriendo, lo hacen con lo que hay que hacer en la vida, para volar en sanar. Unico, pero acá vamos sufriendo, lo hacen con lo que hay que hacer en la vida. Unico, pero acá vamos sufriendo, lo hacen con lo que hay que hacer en la vida. Música 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 Música